y la nueva información que dice que le incendiaron el auto a uno de los denunciantes del propio elegante. Así es, a la pareja de Torres en la puerta de su casa. Además, este vehículo que estamos viendo ahí ya totalmente incinerado, pertenece al trabajo directamente que tienen tanto Torres como su pareja. Ellos trabajan en la Guardia Urbana allí de Moreno. Lo cierto es que vos fíjate que cuando ocurre esto, lo que están denunciando justamente ellos que son particulares damnificados dentro de la investigación, en la cual ya elegante Elian Valenzuela, conocido como elegante, está detenido hace tres semanas pese a que el juez días atrás le otorgó la escarcelación extraordinaria, que no va a ser inmediata, obviamente, lo contamos acá también, ¿por qué? Primero, porque estaba la posibilidad de apelar. Bueno, ¿qué ocurrió hoy? Hace un ratito nada más. Tanto la Fiscalía como el particular damnificado apelaron esta decisión. Por lo tanto, elegante va a continuar detenido hasta tanto la Cámara resuelva si se lo otorga o no se lo otorga. ¿Qué es lo que había pedido el juez Gabriel Castro a la hora de otorgarle la escarcelación extraordinaria? El pago de 20 millones de pesos de caución, además la prohibición de salida del país, el hecho de que no se acerque a ninguna de las víctimas o a algún familiar. Lo cierto es que hoy el fiscal Villalba, a la hora de apelar, ¿qué dijo? Que la interpretación del juez había sido errónea. ¿Por qué? Porque hay peligros procesales. Y si vos ves esto y se llega a comprobar que realmente el Bora que llegó hasta ahí y prendió fuego ese vehículo que pertenece a la pareja de Torres que la utiliza para su trabajo y que ese Bora tenía la insignia de Mafilia... Mafilia, que es el grupo de elegante. Es el grupo de elegante. Sí. Bueno, está peor, o sea, condicionando a la justicia, es decir, por eso es extraño lo que ocurrió y se está investigando, obviamente. Acá estamos hablando de qué seguridad se le da a aquellas personas que con valentía dijeron, bueno, voy a hacer la denuncia, me voy a animar a hacer la denuncia. Bueno, me animé a hacer la denuncia y mirá lo que me pasó. Claro, es que el propio Becerra con el que habíamos hablado nosotros varias veces, que es el abogado de Torres, lo que decía es que todo el barrio está amenazado por estos grupos que están junto a elegante, la 4-20, Mafilia, bueno, todos viven amenazados, que no es la primera vez que ocurre y que además Becerra lo primero que dijo en estos días fue justamente que le hagan entender a estos grupos que defienden a Elian Valenzuela que lo que cometió Elian fue un delito. Entonces, si ocurren estas cosas, si están tratando de amedrentarlos... No, no, y después de ayudarlos lo están... Claro, lo están perjudicando. Claro, lo están perjudicando. Exactamente, si ellos cometieron este hecho, porque fue intencional, es obvio que el incendio de ese vehículo no fue normal, porque las cámaras detectaron que en ese momento pasó un bora negro. Ese bora negro, ¿qué pasó? Las cámaras también tienen que haber detectado si tenía la insignia de Mafilia. Por eso es extraño, la justicia seguramente va a investigar y va a determinar qué es lo que ocurrió finalmente la noche de ayer cuando ese auto termina incendiado. Claro, claro. Bueno, atención con esto, porque no es para nada menor el incendio del auto de la pareja del denunciante de Elegante, porque habla de la situación en la que están las cosas. Elegante ya lleva, ¿cuánto tiempo preso? Tres semanas. Tres semanas. Y va a seguir, ¿eh? Va a seguir. O sea que si ya había escrito 100 canciones, bueno, tiene para rato. Tiene para rato. Tiene para seguir escribiendo. Bueno, atentos con esto, incendiaron el auto de la pareja del denunciante de Elegante, enseguida vamos a ampliar más información con respecto a esto, pero claro, son tantas las cosas que pasan en la Argentina.